Hola, mi nombre es Camila Canales, enfermera encargada de la toma de muestra de Clínica Clever Salud Rancagua. Cuento con más de siete años de experiencia en toma de muestras y hoy te quiero entregar algunas recomendaciones en cuanto a los exámenes de sangre en pacientes pediátricos. En primer lugar, es muy importante que le cuentes a dónde van a asistir y qué es lo que se va a realizar. Esto de acuerdo a la edad que tenga tu hijo. Anticiparlos va a permitir que el miedo y la ansiedad disminuyan. Es importante que en casa puedan realizar juegos de tipo rol y practicar qué es lo que se va a hacer ya sea con peluches o con muñecos. Otro punto importante es que si cuenta con algún objeto de apego, ya sea un peluche, un muñeco o un chupete, lo traigas en el momento de la atención para que pueda acompañarlo durante todo este proceso. Abrázalo e intenta contener sus emociones durante ese momento. Si llora, no lo retes. Y por último y no menos importante, intenta tú como papá mantener la calma. Esto permitirá que tu hijo se sienta más tranquilo. Ahora te quiero hablar desde mi rol como mamá. Como mamá sé lo importante que es que no hagan sufrir a nuestros hijos. Por lo tanto, en nuestra clínica contamos con personal altamente capacitado en la atención de niños para hacer esta experiencia lo menos traumática y lo más llevadera posible. Los esperamos en la toma de muestra de Clínica Clever Salud ubicada en Cáceres 630. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 18 horas y los días sábados de 7 de la mañana a las 14 horas.